¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Héctor Y bueno amigos, esta es la segunda parte donde les mostramos cómo es que nosotros comenzamos a trabajar con nuestros perros desde que son cachorros Este entrenamiento es muy importante porque le ayuda a agarrar a los perros confianza al momento de que nosotros los ponemos en mesa Ya sea para bañarlos, ya sea para hacerles limpieza o ya sea para el entrenamiento para pistas Y también es muy importante amigos porque algunos de estos perros que lleven el entrenamiento cuando sean jóvenes o sean adultos Se van a estar presentando en las exposiciones, por lo cual al momento de que sea su primera presentación van a ser perros más seguros Que ya sepan de qué se trata toda esta dinámica o toda esta actividad de las exposiciones Y hace que nosotros tengamos un mejor control de ellos dentro de pista, por lo cual tengan una mejor exposición o una mejor presentación En el video anterior les mostré a este tempo y a este Archie porque estaba ahí en el momento Por lo cual quise mostrarles cómo es que él ya trabajaba sin un perro grande y un perro que ya se ha presentado en pistas Pero en esta ocasión también vamos a entrenar a esta Sharon, ya que con ella he trabajado muy poco La verdad es que la he tenido muy consentida porque como les dije en el video donde se los presenté Ella está viviendo conmigo dentro de casa, la verdad es que la consiento mucho Por lo cual no le he comenzado a dar entrenamiento, entonces esta sería prácticamente su segunda o tercera vez que la entreno Entonces voy a traer a Sharon y voy a traer a este tempo Y bueno amigos ya está aquí Sharon, como la ven la verdad que ya está súper bonita Me gusta mucho el desarrollo que está teniendo En aquel video donde se las presenté la verdad es que se mostraba más delgada Y ahorita está comenzando a agarrar un poco de cuerpo Aclaro, no es que el Bulldog francés sea un perro gordo o sea un perro masivo como el Bulldog inglés Pero si debe tener cierta corpulencia y pues a lo correspondiente al Bulldog francés Si estaba un poquito baja de peso pero ahí va, la verdad es que me gusta mucho ya el peso que tiene actualmente Y amigos en aquel video hubo una persona que me hizo el comentario de que tenía rabo y que no correspondía al estándar del Bulldog francés Yo visualicé en su foto de perfil y el Bulldog, y él tiene un Bulldog francés pero ese es un Bulldog francés exótico Entonces lo que yo le decía que lo que correspondía al Bulldog francés al estándar ante la FSI que es la Federación Sinológica Internacional Marcaba que si tuvieran rabo y de hecho el dibujo que hace ilustración al Bulldog francés muestra a un Bulldog francés con rabo Por lo cual pues si le comenté esto a esta persona, digo desconozco cual sea el estándar que manejen los exóticos Pero en cuanto al Bulldog francés estándar, si tienen rabo los perros, pero también hay perros dentro del estándar que tienen el rabo más corto Pero bueno ahora si comencemos con el entrenamiento de esta Sharon, como la ven, la verdad es que ya está más tranquila Ya la bañé un par de veces, como les digo yo también trabajé con ella un par de veces, entonces ya ahorita ella debe estar más tranquila Lo que les había dicho en los videos anteriores, acaricien la del cuello, acaricien la del cuerpo y lentamente acomodenla de la forma que quieren Ahorita principalmente es que agarre la pose, vean como se sienta, es normal, no se preocupen Sharon, ey, ey no Sharon, así Miren si notan ahorita como esta Sharon se sigue sentando, entonces lo que voy a buscar es que ella se quede de esta manera, en esta posición Y poco a poco voy a ir acomodando en la posición que ella debe tomar Miren si notan que al momento que yo le estoy acomodando esta pierna, ella es como que donde se mueve Entonces voy a procurar para las siguientes veces, comenzar por esta pierna Y ahí está, ya una vez que la tenemos en la posición, vamos a acariciarla, vamos a dar un pequeño masaje en el cuello Eso es Sharon, eso es Muy bien Sharon Ey no, tenemos que evitar eso amigos, que ella se siente Porque nosotros lo que buscamos es que se quede paradita durante el tiempo que nosotros se lo pidamos Porque imagínense, es una perrita que ya está en pistas y que se la estás presentando al jueves y se sienta Pues no es malo, no es como que te van a descalificar, pero lo ideal es que la perrita sepa presentarse en pistas Por eso es que debe de haber un entrenamiento previo Eso es Sharon, muy bien Por lo pronto va a ser todo el entrenamiento con esta Sharon y ahora voy por Tempo Y amigos ya está aquí Tempo, la verdad es que ya está más grande de aquel video donde fue el primer entrenamiento Nos gusta también mucho el desarrollo que está teniendo Y también ya está teniendo más confianza en pistas Entonces va a ser el mismo procedimiento Vamos a mantenerlo parado Ey Tempo Eso es Y listo amigos Como les digo ya a los dos les di un par de baños amigos Por lo tal ya se acostumbraron a estar aquí arriba de la mesa Ya no les genera miedo, ya no les genera intriga estar aquí arriba Y esto como les digo amigos se debe a la parte del entrenamiento continuo Entonces vean a Tempo que tranquilo se está quedando Eso es muy bueno Eso es Tempo Si ven como es que yo lo estoy acariciando de la espalda, de todo el cuerpo Eso ayuda a relajarlos sin que se estresen Entonces cuando ustedes estén trabajando con sus perros No importa que tengan la posición idónea Ya eso se los voy a mostrar más adelante Cuál sería la posición para ya exposición Ahorita lo importante es que ellos se mantengan parados en esta posición Eso es Tempo Eso es Eso es Tempo Y bueno amigos Aquí está otra cosa que les quería mostrar desde el video anterior Pero no, preferí esperar a este segundo video Y es esta posadora Vean amigos Es una caja de madera que tiene estas placas metálicas Y tiene estas patitas que tienen estos imanes en la parte de abajo Y amigos así como lo dice su nombre Nos ayuda a enseñar a posar a los perritos desde que son cachorros hasta que son adultos Ya que tiene un amplio espacio para moverlas Puedes poner un perro grande que cubra toda esta distancia La realidad amigos es que yo muy pocas veces utilizo esta posadora Para mí me es más fácil trabajar con los perritos Como se los he mostrado en el video anterior y al inicio de este video Pero también es muy práctica de esta manera amigos Ahorita les voy a mostrar cómo se utiliza Lo primero es que deben de poner más o menos a la altura O la distancia que hay entre las patas traseras y patas frontales de estos perros Este es un tipo de posadoras Hay otras que son puros tubularias Igual son muy buenas Pero esas hay que estarlas modificando Bueno es un poquito más complicado Es lo mismo ¿no? Pero es mucho más fácil poder ajustar estas Y estas amigos tienen un costo de $2,000 a $3,000 pesos Dependiendo de donde las compren Las pueden encontrar más caras o más baratas Dependiendo del distribuidor Esta yo la traje de México Y la utilizaba a mis inicios Con esta de tener igual unos 7, 8 años Y vean lo cuidadita que está Por lo mismo que les digo amigos casi no la ocupo De hecho casi ni pelos tiene por lo mismo Pero siempre es importante tenerla en casa Porque hay veces que los perros no permiten trabajar De la manera como se los he mostrado Entonces el ponerlos en estas posadoras Definitivamente lo facilita amigos Y yo sé amigos que va a haber personas que me digan Eh sabes que Héctor que yo solamente tengo un perro Y la verdad es que no me conviene O no tiene sentido invertir en una de estas Y eso es totalmente entendible amigos Pero no por eso vamos a parar Por lo cual tienen otras opciones De como poder este Crear su propia posadora Ya sea que compren 4 latas grandes De cualquier tipo de alimento enlatado Y lo pongan en la misma forma Yo les recomiendo que estas latas estén llenas Porque si están vacías Pues al momento que el perro pise Se va a mover esto Como les digo amigos Aquí tienen imán Y esta placa metálica Para que al momento que ustedes pongan al perro No se mueva Otra manera también de improvisar una posadora Puede ser con 4 ladrillos Tal vez parten 2 ladrillos a la mitad Y ya los ponen en esta misma posición Y como son pesados También más difícilmente se van a mover Entonces amigos No se estresen Si no tienen una de estas Si no la pueden comprar O cual sea la situación Tienen manera de como improvisar Y va a funcionar exactamente igual amigos Y amigos La puse a la distancia correcta De lo largo del cuerpo de tempo Pero no a la amplitud que tienen Las patas frontales Y a las patas traseras Esta es la primera vez Que vamos a poner a tempo En esta posadora Por lo cual no va a ser fácil Que luego luego se pose Pero de igual forma amigos Es trabajo Eso es tempo Ah y se me pasó de decirles Que aquí tienen antiderrapante Lo cual hace que Que sus patitas no se resbalen Vean que bonito Está comportando tempo Y como les digo La verdad es que Si es más fácil Posar a los perros De esta manera Pero como les decía Hace un momento amigos Yo prefiero posarlos Como les enseñé En el video anterior Y al inicio de este video Me hace para mi Tener un mejor control Para cuando lo esté presentando En la posadora real Para nosotros Se nos hace más fácil Al momento de que Ya van a ir a pistas Porque ellos ya están Acostumbrados a estar En piso firme Y sin encambio Pues aquí como les genera Extrañeza estar En estos cuatro palitos Pues también Hace que no se muevan Amigos Vean Entonces como Él ya se sintió Que se cayó Que no es piso firme Por eso es que Menos se va a mover Y sin encambio Cuando yo lo pongo En piso firme Él se detiene Por voluntad Porque sabe Que tiene que estar Tranquilo Y no por miedo A caerse Entonces vean A tempo Que bonito Está trabajando Y díganme En los comentarios Que tal les parece El desarrollo de tempo Y ahorita está Por cumplir tres meses Y nos encanta Lo que está desarrollando Eso es tempo Y ahora vamos a intentarlo Con Sharon Yo la verdad Pienso que va a ser Un poquito más complicado Porque ella sí Es más nerviosa Este tempo Es más seguro Vean De hecho Ey Sharon Eso es Sharon Eso es Sharon Eso es Eso es Sharon Muy muy bien Eso es Vean Que bonita Está trabajando De verdad Eso me encanta Ver que Que mis perritos Ya comiencen A trabajar Desde temprana edad Como les digo Ya cuando sean Jóvenes Adultos Me va a ser Mucho más fácil Poder trabajar Con ellos Para cuando entren A pistas Y en el caso De Sharon No es la idea Meterla a exponer Únicamente va a ser Mascota Pero pues no Por eso voy a dejar De trabajar Con ella Yo quiero que También sea una Perra tranquila Una perra balanceada Con la cual Al momento De que la suba A pistas O que la pose Para tomarle fotos Sepa como hacerlo Entonces amigos También que no haya Personas que me digan Oye sabes que Pues yo no planeo Exponerla Ni nada No amigos No nada más Se trata de exposición Sino se trata También de De tener un mejor Control con ellos De tener Un contacto Más cercano Con nuestros perros Porque de verdad Que esto hace Que nosotros Tengamos un lazo Más entrañable Con nuestras mascotas Y como les digo Que tengamos seguridad Al momento De que nosotros Los subamos A una mesa Ya sea para bañarlo Arreglarlo U otra cosa Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Por favor denle like Comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo En la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!